Sí, tenemos más información porque luego del atentado, bueno, llega la solidaridad y vamos a compartirles en imágenes lo que está ocurriendo ahora, que tiene que ver con estas largas filas en los centros médicos de Moscú para ofrecer donaciones de sangre destinadas a los afectados por el ataque terrorista en la sala de conciertos Krokus City Hall. Bueno, lo que estuvimos viendo durante todo el programa, este atentado que ocurrió ayer, que ya tiene más de 115 muertos y como vemos ahora lo que está ocurriendo en el día de hoy, este día después, la solidaridad de las personas yendo a donar sangre para los heridos. ¡Gracias!